27 de octubre del 2013 en la casa ejidal de Úrsulo Galván trabajando colectivamente el plano dentro del taller el grupo de trabajo de la unidad de medio ambiente de protección de flora y fauna silvestre UMA la bióloga Marisol Medina presidente del comisario ejidal Servando Cabañas presidente del consejo de vigilancia Prominente ejidatario Saturnino López Ramos López El ejidatario Ricardo Gamboa Saturnino dándole los toques casi finales y yo te marco donde queda el área sobre el plano de la reserva de la UMA el área de sabana una suerte de isla de monte medio en medio de la sabana continuo de la sabana la zona de mangre la conexión con uno de los brazos del agonero guerrero lo café es ¿qué dijimos? eso que es inundable zona baja zona baja me equivoqué verde selva aquí la bióloga dice que se equivocó pero ahorita desfase el tuerto de verde este no este puntito no va este no este no Canorberto también prominente ejidatario bióloga asistente de Marisol continuaremos